Nos visita el presidente del Club de Emprendedores del Paraguay, él es el ingeniero Juan Ángel Boveda. Buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, ¿cómo estás Silvia? Bueno, en una entrevista anterior, una visita anterior a los estudios del canal, hablábamos del Club de Emprendedores, sus objetivos, y ya adelantábamos algunas oportunidades de capacitación que tienen. Hoy hablamos de un taller en específico, Diseñando mi propia empresa. Coméntenos un poco los detalles del evento. Bueno, Diseñando mi propia empresa, pretende, y desde hace 20 años venimos desarrollando, este curso que duran tres noches, pretende moverle un poco el árbol al emprendedor, que él entienda que, por más que sea un mecánico que pone su taller, un odontólogo que pone su consultorio, un electricista que arma su taller, él deja de ser odontólogo, mecánico, electricista, para convertirse en un empresario. Porque muchas veces se construye una pequeña empresa en base a un talento técnico. Yo soy diseñador gráfico, monto mi agencia publicitaria, y estoy todo el día trabajando en la computadora. Pero la empresa necesita más que el técnico. Necesita alguien que administre, necesita alguien que venda. Entonces hay muchas pequeñas empresas que te dicen, Juan Ángel, ¿sabes que estoy vendiendo muy poco en mi negocio? No alcanza para pagar las cuentas. ¿Y cuántos empleados, cuánta gente tenés en tu empresa? Y tengo seis. Y cuatro están en producción. ¿Y cuántos están en administración? ¿Y una en venta? Y yo lo que me ocupo así, ¿y qué tiempo le dedica a la venta? Y no sé, cada vez que puedo... Y bueno, ¿y de qué es lo que te quejas si no vendes? Si nadie se ocupa de la venta, ¿verdad? Entonces esas son un poco las debilidades de las pequeñas empresas. Lógicamente no se le va a pretender que contrate un gerente de venta y tantos vendedores porque a veces los recursos no dan, ¿verdad? Pero tiene que entender que alguien tiene que ocuparse de la administración y de las ventas y generalmente es el propietario. Entonces, para administrar una pequeña empresa no hace falta que me vaya y me matricule en una universidad para hacer administración de empresa. Yo tengo que agarrar herramientas que me van a servir. ¿Verdad? Por ejemplo, cómo calcular el costo de mi producto, cómo fijar el precio, cómo inclusive seleccionar un personal, ¿verdad? Tema relacionado con el marketing. El marketing te dice que tenés que diseñar por lo menos cuatro estrategias si querés que tu producto o tu servicio tenga éxito, ¿verdad? Entonces, la gente utiliza este material que nosotros le entregamos a los participantes. Participantes del curso. Y tiene para ir completando su plan de negocio, ¿verdad? Y el plan de negocio abarca asuntos de marketing, organización de la empresa y la parte administrativa financiera, ¿verdad? A partir de este módulo también que empieza el lunes, este lunes 2 de marzo, incorporamos un componente que le va a gustar mucho a la gente que son dos emprendedoras que nacieron hace unos 4 o 5 años atrás, que hicieron el curso antes de empezar y les va a contar cómo le está yendo, que le está yendo muy bien, ¿verdad? Pero, ¿cómo aplicaron el modelo de plan de negocio para que le ayude a administrar su negocio? Entonces, ¿qué es lo contrario de abrir un negocio con un plan? Es la improvisación. Improviso, acierto, funcionó. Improviso, no acierto, pierdo plata, vuelvo. Entonces, un plan no es una bola de cristal en realidad que te asegura el éxito, pero te reduce los riesgos de fracaso. Bueno, entonces, son tres días de capacitación en que los emprendedores van a tener las herramientas básicas para tener un emprendimiento bien organizado. Así es, definitivamente. Entonces, muchas empresas están creciendo y solemos decir, no hay nada más peligroso que una empresa creciendo de manera desordenada, ¿verdad? Entonces, uno lo que quiere, el sueño del pibe, es que mi empresa funcione sin mí, ¿verdad? Pero para eso tenemos que ir preparándole. Es como, solemos decir, es como una criatura, cuando nace nuestro hijo, ¿verdad? Lloriquea, ya nos vamos de madrugada, ya le llevamos al médico, etcétera, etcétera. Pero de a poquito va aprendiendo a gatear, a caminar, y cuando se vuelve mayor, debería ya estar funcionando por sí solo, ¿verdad? Ser independiente. Una empresa es la misma cosa. Al comienzo, los primeros cinco años de nacimiento de una empresa son muy delicadas. Tenemos que darle toda la atención. Tenemos que entender que las reuniones sociales tienen que reducirse al mínimo. Mi atención tiene que estar en ese hijo, esa empresa que yo le voy a hacer nacer, ¿verdad? Y eso no quiere decir que si pasé los cinco años ya aseguré el éxito, ¿verdad? Las estadísticas dicen que del 80% de las empresas que hoy se forman no llegan a alcanzar el primero o el segundo año de vida. Hay un alto índice de mortalidad empresarial. Y las causas de esa mortalidad empresarial no son precisamente debido a factores externos, o el contrabando, o el dólar, o cosas por el estilo. Tienen que ver con factores internos. La falta de un plan, la falta de organización, la falta de estrategias, son las decisiones que toma el empresario las que les llevan a un resultado, que puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Y uno de los mayores factores por el cual fracasan pequeñas empresas es debido a que yo abro mi negocio y había sido que la competencia era muy fuerte. No puedo competir con la competencia, ¿verdad? Entonces, damos pistas, damos indicaciones de qué factores te llevan a que tu empresa funcione, qué cosas hay que evitar para que no fracase tu empresa, ¿verdad? Y hablamos mucho de la empresa familiar, ¿verdad? La empresa familiar, que es la mayoría de las pequeñas y medianas empresas aquí en el país, el principal error en una empresa familiar es que nos tratamos como parientes, ¿verdad? Una vez le visitamos a un empresario socio del club, ¿verdad? Porque en el club de emprendedores la gente recibe visitas de consultores, le apoyamos también, no es solo con cursos, sino también con una asesoría. Y me dice, ingeniero, en Mañamina, la cerámica, la cerámica, la 10 de la mañana. Y encima, ¿qué ejemplo es lo que le va a dar? ¿Y qué cargo tiene el gerente de marketing? ¿Y qué ibas a hacer con él si no era tu hijo? Amosetear, amosetear, ¿para qué le tenías a tu hijo así? Si le está contaminando el equipo, mejor darle un sueldo. Y, o sea, cuando toleramos la incompetencia de nuestra familia dentro de la empresa, eso es nocivo. En la empresa estamos para impulsar el negocio, no estamos para agradarnos, o no estamos... Eso no quiere decir que no haya un buen ambiente de trabajo, ¿verdad? Pero no está prohibido contratarle a parientes, pero tiene que ser competente. Otro caso que se da en una empresa familiar es justamente cuando se trae todas las emociones de la niñez se trae ahí en la empresa, ¿verdad? Y a veces el hijo menor, el hermano menor, es más competente, es más vivo, ¿verdad? Y es el encargado, el jefe de producción, por ejemplo. Y el hijo mayor comienza a decir, yo desde mitad, y él le mandaba al alma, ahora él va a ser mi jefe, ¿verdad? Entonces, en la empresa familiar, más que problemas empresariales, hay muchos inconvenientes de relacionamiento, hay muchas emociones, ¿verdad? Que hay que ir sabiendo manejar. Y hay que saber manejar. Este lunes empieza el curso, nos comentaba, son tres días, ¿cuál es el sistema de trabajo? ¿Es más conferencia, taller? ¿Quiénes pueden participar? Y lo más importante, ¿cómo hacemos para contactarnos con ustedes e inscribirnos al curso? Perfecto. Es un taller. Se hace una exposición conceptual, por ejemplo, de qué es un estudio de mercado, cómo se fijan los costos. Y en el manual, en este libro guía, la gente trabaja sobre su empresa, ¿verdad? Pueden participar la gente que quiere iniciar una empresa, pero también un plan de negocios puedes preparar en cualquier momento de la vida de tu empresa. Puedes tener hace 10 años de estar trabajando, pero nunca planificaste. Entonces, puede ser este el momento para también planificar, ¿verdad? Y la gente puede contactar, por un lado, en las redes sociales, estamos como Club de Emprendedores del Paraguay. Ahí está el aviso, está un link para inscribirse. Nuestro correo electrónico es cursos arroba emprendedor punto org punto py griega, ¿verdad? Y el WhatsApp de la oficina del club es cero nueve ocho seis dos tres nueve siete nueve dos. Si puede repetir ese número, por favor, porque es más práctico de repente. El WhatsApp de repente, ¿verdad? Cero nueve ocho seis dos tres nueve siete nueve dos. Bueno, entonces, pueden escribir este número para informarse acerca de lo que es este curso diseñando mi propia empresa. Y lo decía también el ingeniero, la página web. Club de Emprendedores del Paraguay. ¿Así le buscamos? En Facebook. En Facebook. Club de Emprendedores del Paraguay. Perfecto. Excelente. ¿Cuántas horas dura el curso? ¿Empieza el lunes? ¿Quiénes van a dictar? Sí, son tres noches, de diecinueve a veintidós horas, lunes, martes y miércoles. El instructor soy quien le habla, soy yo el instructor. Y bueno, vamos a estar en el salón de eventos El Dorado que queda detrás del sanatorio italiano, que es un salón de un socio del Club de Emprendedores también. Muy lindo local con todos los chiches. Con todas las comodidades correspondientes. Con todas las comodidades. Este curso nos decía hace años se están desarrollando, así que las personas también podrían comunicarse para participar de un evento próximo. Totalmente. Sí, porque desarrollamos varios cursos, ¿verdad? Trabajo en equipo, técnicas de venta, atención al cliente, telemarketing. Y tenemos un programa estrella desde hace más de 10 años que se llama Gerente Pyme. Ese sí dura tres meses, es más largo. Y vamos a estar también comentándole a la gente después sobre este programa. Excelente. Muchísimas gracias por su visita y éxito para el taller que empieza el lunes. Muchísimas gracias, Silvia.